Otro grito de tus besos que dejas de tus besos que dejas dejas cerraron tus tramos mente la cual la mía la mía que dejas con el corazón de que la sol yo no tome con tu risco de ser bien de tu risco de ser Quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y acá me entrenó, y yo te voy a recordar, y hoy caminado ya no estás. No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, Porque respiro por la herida. No queda más que confesar, que ya no estás. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y acá entrenó, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás. No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, Porque respiro por la herida.